Ah, sí, sí compadre. Eslabón por eslabón. Y así lo hablamos. La raza de Rincona, saludo. Para la raza de Matancillas. La raza de los retes, saludo. Los hijos del morro, saludo. A los originales amigos papangueros, a la Copa Kane. A los de la campana, saludo mi primo. A las chicas de las terceras, ahí les enviamos el saludazo. A los payasos de Colorado. A los amigos de la providencia, ahí les mandamos el fuerte abrazo. A los chiquirines de la estanzuela, ahí está el saludo. A los zarazúa de las terceras. Y le bailamos. Y eso. ¡A los chiquirines de la costa! O sea, los juiciosos guampanqueros de Buenavista, saludo. Y la raza de la campana, saludo. Para la familia Guerrero de la Estanzuela Para mi compa el Negro, a eso no Para la raza de Bocas, a eso no Un saludo para el primo Desde Cerrito de Maravillas Muy bien, que de las cuerdas, primo Y la FM Michoacana, la raza de Colombia Para el compa Bolinar Mata Y los primos de la Loma de San Pancho El saludito para el Cala Y el Jaime de los Vázquez Con el cordillo de los penes, ahí le mandamos mi primo Y le seguimos, dice Y eso Rosana Wenceslao, saludos Y aprieten el paso, mi primo Hay un saludo para Joquilla Flores Vamos ahorita para el agua de Pinto, saludos Hay un saludo para Elvin, saludos mi primo Para los compañeros de la raza de Buenavista Para los compañeros de la raza de Buenavista Para los compañeros de Rocha Aplausos a ustedes Y Vicky, saludos La raza de Bocas, saludos Mi primo La raza de la campana, eso Para la raza de los Vázquez, saludos A ver los primo Rodríguez Del Pinchacho, saludos Súbale, súbale, súbale A los primo de Montemoscuro Mezquitín Para el Miguel Ángel, saludos Y de nuevo Es la música de Grupo Alegría Con los originales, amigos Bocas, saludos Ok, les veamos Ahora el Chupón, la raza de Mezquitín Ahí están, compañero Ahí les estamos, amigos Quieren eslabón por eslabón Especialmente para los obvios De parte de los familiares Que vienen por allá de la Nueva Americana ¿Cuál, compañero? Suena la banda de mi rancho Ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!